Pueden bailar si quieren, pueden bailar Oye mi socio, no esperes que yo te lleve esa sopita en botella Y que te compre ese parto, y que te dé la mesada A currar a la diabuti si quieres tener la vida bella ¡Ya! ¡La, la, 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 la Mira mi hermano, tiene los cables cambiados y tu cerebro tostado Duro que estás dururando, si quieres un consejo A currar a la diabuti si quieres poder llegar a viejo Espere mi socio, una sopita en botella Ay, ya tú si estás dururando, tú ya no sirves ni un rato, vive bien Espere mi socio, una sopita en botella Ay, quitos, tiene los cables cambiados y tu cerebro tostado Lleve mi socio, una sopita en botella No, no esperes, no, no esperes, no, no esperes, no Esa sopita en botella Venga ¡Venga! 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 Súbala, súbala, súbala ¡Venga! ¡Venga! ¡Epa! ¡Pero! ¡Esta es mi soción! ¡Una sopita en botella! ¡Ay, ya tú sí estás tururando! ¡Aca tú no sirves ni un ramo! ¡Vive bien! ¡Espere, mi soción! ¡Una sopita en botella! ¡No, no, no esperes! ¡No, no esperes! ¡No! ¡Esta sopita en botella! ¡Espere, mi soción! ¡Una sopita en botella! ¡Es que no te doy la mesada! ¡Tú ya no dices falta! ¡Vive bien! ¡Fuérgalo, suérgalo! ¡Vive bien! ¡Azúcar! ¡Una sopita en botella! ¡Una sopita en botella! Chitos tiene los cobles campeados ¡Ispere, mi soción! ¡Una sopita en botella! ¡Uyeme! ¡No, no, 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 no! ¡Yo no te doy la mesada! ¡Vive bien! ¡Vive bien! ¡Vive bien! Ven en mi socio, una sopita en botella Ay, ya tú si estás un hurrato, tú ya no sirves ni un rato Ven en mi socio, una sopita en botella ¡Azopa! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Epa!